Según la Biblia, solo los niños tienen el poder de ver a Dios. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, porque yo sé que así irá muy bien. Pues yo confío en las manos de un niño, y yo confío en el mundo también. Se necesita inocencia, ternura y compasión, se necesita sentir y querer con el corazón. Se necesita vivir con cariño, se necesita aprender y amar. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, en esas manos se puede empezar. En esas manos aún sin prejuicios, con la esperanza que el hombre no ve. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, ahí está mi fe. Se necesita vivir con cariño, se necesita aprender y amar. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, en esas manos se puede empezar. En esas manos aún sin prejuicios, con la esperanza que el hombre no ve. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, yo pongo el mundo en las manos de un niño. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, ahí está mi fe. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, ahí está mi fe. Yo pongo el mundo en las manos de un niño, ahí está mi fe.